En Olito lloran a los dos grandes jugadores y grandes personas, cada vez que yo subí a entrenar con ellos siempre hablaban conmigo, me aconsejaban, me decían que si yo quería hacer una carrera de futbolista que dure tiempo, tenía que siempre cuidarme, no estar en buenas noches y todas esas cosas. Y nada, con el profesor Eduardo también a veces hablaba conmigo, me decía que todo depende de mí también, que yo tengo potencial, que tengo muchos puntos a favor, que los puedo utilizar para yo poder ser un gran jugador. George y el Colo y también Trujillo, Lucho también antes de viajar a Piura, me di unos tips, unos pequeños tips para poder estar bien en la marca y luego el Colo tanto como Forsyth siempre me dijeron que me iban a estar hablando, que para que yo agarre esa confianza, que yo también les hable a ellos, que hagan las cosas simples, que cuando vea que puede proyectarme, me proyecte, cuando tengo que defender y quedarme atrás, me quedo ahí defendiendo, entonces cuando me pueda proyectar, vaya al ataque y que ellos siempre me van a cubrir, siempre hablando y agarrando confianza cuando hago una jugada. El chato William Mimela, el chato ya hace como dos días antes del partido, tres días, me decía si llegas a debutar te voy a hacer el primero en cortar el cabello, te voy a ver peladito, peladito. Yo le decía, no chato, ¿cómo vas a hacer eso? No, no, sí que te voy a cortar y ya, pues entonces al término del partido me estaba sacando los zapatos ya para subir al bus y se me acerca el mecha, te me dice, ya perdiste como una tijera, me agarró de frente, me cogió la primera mecha, él cayó de aquí y me lo quitó todo el cabello, y ahí vino Pando, y ahí vinieron ya los demás compañeros, terminó de recortar mucho.